Bienvenidos al devocional Aguas Vivas. Hoy quiero compartirte Hebreos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se compadece de nuestras debilidades. Él conoce perfectamente nuestra condición humana. Él fue tentado, pero sin pecado. Jesús es el único que puede socorrernos. Él te otorgará su ayuda si vas a Él con un corazón verdaderamente humillado y arrepentido. Dios te bendiga.